Roque Vicentino del Cantón Puyango se encuentra incomunicada más de un mes por los deslaves producto del fuerte invierno. Habitantes del sector corren peligro ya que es una vía de alto tránsito vehicular y con estos inconvenientes se torna difícil el acceso. Como ustedes pueden ver es inmenso y Dios no quiera hay alguna desgracia porque ustedes pueden observar el puente improvisado que se ha hecho, pues no es de seguridad. La zona es altamente productiva y con el cierre de esta vía ya se está sintiendo el desabastecimiento en los mercados. Impide también que los productos salgan de aquí y también entre los víveres que hacen falta aquí en nuestra parroquia. A diario estudiantes, médicos, agricultores, transportistas tienen que hacer transbordos y cruzar al otro lado con el temor de que se presente algún deslizamiento. Esta vía es de segundo orden y está a cargo del gobierno provincial. En Loja informó Marcela Constante Brito.